Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú. Juan 21-22 Porque nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Tesalonicense 5-2 Este mismo Jesús que ha sido tomado de nosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hechos 1-11 Amén